¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no es quien lo alcanza. Es la fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene un duro. Los rechazos se fatigan y se cansan, los jóvenes batean y se caen. Pero los que esperan en Jehová, en dándole fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Aleluya! Santo, vamos a levantar nuestras manos al cielo. ¡Aleluya! Y oremos a Dios. Padre, en nombre de Jesús, venimos a tu santa presencia, darnos de gloria, darnos de honra, Señor, por estas palabras que han sido leídas, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, de un libro, esta preciosa palabra, Dios mío, de tu Padre. Abre, Señor, a través, Señor, de mi Padre. Conformando por un paso, en veces tú, hablando, por un fin, de una manera especial, Espíritu Santo, de pasearte, Señor, en este lugar, Dios mío. Quédate bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar, Dios mío, en nombre de Jesús, restárate nuestras fuerzas, nuestros ánimos, Señor, a aquel que no tiene ninguna parte. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, tu último amado Jesús. Oh, gracias, Señor, gracias a todos. Vamos a darle un momentito de alabanza a Dios. Vamos a darle alabanza a Dios. Vamos a darle alabanza a Dios. Santo, Santo, es la palabra de todo lo que respira, alabanza a Dios. Aleluya. Todo lo que respira, alabanza a Dios. Vamos a darle alabanza a Dios. Vamos a darle alabanza a Dios. Aleluya. Oh, Santo, 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 de pasearte, Espíritu Santo, en este lugar. Aleluya. Oh, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Oh, Santo, Santo, gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Santo, se presenta como siete de alabanza, ¿eh? Mi alma, si me gusta cantarle a Dios, ¿eh? Si me permite dejar acá esta alabanza, Dios, aleluya. Santo, en el nombre de Jesús. A ver a los músicos que me ayudan, no dan la conquista, porque así. Cantaba mucho con pista, a veces la pista se terminaba. La iglesia se encendía y yo, espérate, espérate. Yo no canto, yo acá, espérate, como sea, pero sé que los músicos me van a ganar, no les alcanzaron. Yo los alcanzo ahí. No la fuerza. Esto la van a sacar de acá a todos ustedes, a todas las mujeres de Dios, que necesitan esa fuerza para seguir hacia adelante. Yo necesito de esa fuerza, yo no sé fe. Pero yo necesito fuerzas cada día, para poder seguir hacia adelante, peleando la buena batalla de la fe. Te has encontrado en la lucha, en la lucha, en la lucha, siente que vas a desmayar. Te preguntas, ¿cómo pude continuar, Señor? Nueva fuerza, Señor. Nueva fuerza, Señor, yo te pido nueva fuerza. Yo te pido tu fuerza. De esa fuerza. Yo te pido tu fuerza. Yo te pido tu fuerza. Y los jóvenes la crean y se caen, pero tú dices que los que esperan en ti, Dios va. Nueva fuerza, tu verdad, para seguir y nueva fuerza, Señor, yo te pido, nueva fuerza, para así podré seguirte y también podré servirte. Nueva fuerza, tu verdad, para seguir y nueva fuerza, para así podré seguirte y también podré servirte. Nueva fuerza, tu verdad, para seguir y nueva fuerza. Nueva fuerza, tu verdad, para seguir y también podré servirte. Nueva fuerza, tu verdad, para seguir y también podré servirte. Nueva fuerza, tu verdad, para seguir y también podré servirte. Nueva fuerza, tu verdad, para seguir y también podré servirte. Nueva fuerza, tu verdad, para seguir y también podré servirte. Pero tú dices que los que esperan en ti, Dios va. Nueva fuerza, tu verdad, para seguir y también podré servirte. Nueva fuerza, tu verdad, para seguir y también podré servirte. Nueva fuerza, tu verdad, para seguir y también podré servirte. Nueva fuerza, tu verdad, para seguir y también podré servirte. Y ser más un vencedor Así podés quererte Y también podés servirte Y ser más un vencedor 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 Muchos vencedor Y ser más un 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 vencedor mi alma la va a Dios es una cosa más preciosa servirle a ese Dios maravilloso es una cosa más linda servirle a ese Dios el Espíritu en verdad dice la palabra que el mundo vendréis a prisiones pero confié que yo he vencido al mundo mi esposo él me habla mucho y me decía una de las cosas más peor cuando viene la prueba de nuestras vidas que esa persona se vaya a una esquina y empiece a llorar y a llorar y a pensar y a pensar y yo eso lo dije espérate esto es para mí porque hay que captar los buenos yo espérate a veces a nosotros no nos gusta que nos aconsejen a veces a nosotros no nos gusta que nos digan pero bueno vamos a escuchar las cosas que son positivas las cosas que son agradables a Dios, aleluya y yo he aprendido en medio de la dificultad en medio del dolor a decir Señor dame nueva fuerza Señor que yo no descarga bendito sea Jesús oh poder de Dios mi alma daba Cristo y yo sé que aquí hay mucha vida en esta noche que necesitan nueva fuerza hay mucha vida aquí que también están aquí ya y han dicho yo no regreso más a la iglesia quizás hay mucha vida que han dicho para qué estoy yendo tanto siempre lo mismo siempre de esto que siempre lo otro siempre el enemigo que se nos reprenda va a poner en manos de sánimo en nuestra vida va a poner pensamiento para que nosotros no sigamos buscando a Jesucristo aleluya oh poder de Dios aleluya mi alma daba a Cristo por eso constantemente hay que pedirle fuerza a nuestro Señor Jesucristo oh poder de Dios yo sé que hay muchas mujeres aquí que han pedido por sus hijos han clamado por sus hijos y han dicho Señor que no lo mando más a mí una persona me dijo la madre y cierra del Señor en demás clavos en clavos en clavos Dios no responde mi hijo sigue de peor en peor ya no me cansé oh poder de Dios ¿sabes tú iglesia que Dios lo prueba en todo? hasta ver hasta donde nosotros llegamos hasta ver hasta donde nosotros le pedimos porque si pedimos un día Señor dame 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 yo predicaba más poco decía que mucho le pedimos a Dios que poco nosotros le damos ay santo Señor dame esto Señor dame carro Señor dame casa Señor dame propiedad Señor dame esto dame lo otro pero ¿qué tiempo tenemos para adorar a Dios? ¿qué tiempo tenemos para doblar rodillas durante el día o durante la noche aleluya oh poder de Dios aleluya oh mi alma alaba a Jesús mi alma alaba a Dios poder de Dios yo siempre digo que nosotros como creyentes como cristianos tenemos que sacar tiempo para Dios también a veces damos los quehaceres de la casa para aquí para allá mi alma alaba a Jesús pero sacamos poco tiempo para adorar el dulce nombre del Señor por eso que a veces no vemos respuesta por eso que a veces Dios no contesta como nosotros queremos que conteste en cierta ocasión yo oraba y clamaba a ese Señor ¿por qué tú no me contesta? Señor ¿por qué tú no me das lo que yo te pido? mi alma alaba a Jesús mi fuerza se acaba en el Espíritu Santo escuché el amor de Dios que me dijo va bien porque ya lo pedí lo que tú me pedías pero a veces no hay tu afán en nuestro desespero seguimos clamando y clamando y no nos sentamos a los pies de Jesucristo aleluya como hizo María que se sentó a los pies de Jesucristo a escuchar lo que Jesús quería hablarle aleluya ay Dios mi alma alaba a Dios por poder de Dios mi alma Dios está en medio nuestro iglesia Dios está en medio nuestro aleluya por poder de Dios yo digo que hay que sacar tiempo para que el Señor nos pueda hablar tú tienes que sentarte ahí si tú pides fuerza tienes que sentarte ahí para que el Señor te dé esa nueva fuerza el Señor te la puede dar porque para Él nada es imposible pero cuando yo me rodillo Señor yo necesito de esa fuerza yo me arrodillo y digo Señor aquí estoy yo necesito que ahora mismo Espíritu Santo tú me toques Señor yo necesito sentir esa chava de Espíritu Santo de mí la lucha perdón pero yo no comienzo yo no comienzo ¿verdad? pidiéndole yo comienzo poquito a poco alabando a Dios Señor mi alma te alaba Señor mi alma tiene sed de ti Espíritu Santo yo necesito de esa fuerza para seguir marchando para seguir hacia adelante ame fuerte en ti Jesús aleluya por el poder de Dios porque la cabeza la prueba nos sorprende a nosotros aleluya por no estar revecido con la armadura de Dios por no estar lleno del Espíritu Santo para no buscar presencia y el rostro de nuestro Señor Jesucristo oh mi alma alaba a Dios oh poder de Dios mi alma adora a Cristo oh Santo dice no desfallece ni se fatiga con cansancio escucho a veces que a la gente a mí me quiere mucha gente y me da mucha queja y me dice yo creo que Dios se fue a otro lado yo creo que Dios se cansó de escucharme bendito sea tu se nombre de este nodo dice claramente Dios nunca se cansa Dios no se acuesta a dormir y no deja de mano mi alma alaba a Jesús Dios está preso Dios está atento a nuestras oraciones a nuestro clamor Dios ve estas lágrimas las lágrimas que no ven verdad porque mucha gente ven en público y la llora en silencio ahí está Dios recogiendo cada lágrima mujer oh Santo Santo lo que pasa es que muchas veces clamamos y oramos y con la pendiente que Dios conteste o sea oramos y clamamos pero Señor avanza a contestar Señor porque tal de Santo mi alma alaba a Dios dice el salmista pacientemente esperé y se inclinó a mí y escuchó mi clamor pacientemente dice la palabra del Señor oh mi alma alaba a Cristo somos impacientes yo creo que cada vez que como Señor avanza Señor por favor me desespero Señor no cuanto más yo sé que viene en esos momentos de nuestra vida de que viene viene cuando vemos nuestros hijos las mujeres que claman por sus esposos las mujeres que se enseñó mi esposo está cada día peor me da ganas de reventarlo esta canción me dice no avanza lo malo mamá de que Señor no avance hermana porque lo va a matar mamá oh Dios de Dios pero que lindo cuando esta mujer empieza a clamar a Dios Señor yo confío en Ti yo sé que mi esposo va a venir aunque lo vea borracho aunque me maltrate aunque me ofenda Padre yo sigo creyendo en tu promesa que tú dijiste que lo va a hacer y tú lo agarras en el nombre de Jesús así lo creo lo veo es un pastor lo veo es un evangelista y anda adiós y ahí que empieza a tomar fuerza ahí que con la fuerza la mujer empieza a llegar a tu vida ahí es que cuando él viene a pelearte tú permaneces calladita mi mamá decía siempre para que el día se necesitan dos para que el día se necesitan dos mujer tú que estás hablando con tu esposo no desmaye no desmaye sigue creyéndole a Dios si Dios dijo que lo haría lo hará santo no se rompe del Señor tú que estás hablando con tus hijos sigue clamando con tus hijos aleluya desde el vientre que Dios me dio sus hijos yo solo presenté a Dios y todos los hijos aleluya y el Señor son tuyos los entregan tus manos aleluya mientras ellos van a venir a la iglesia o hacer programas en tu vida están detenidos aleluya yo digo Señor yo te voy a seguir adorando yo no me voy a detener aleluya yo voy a seguir caminando aleluya yo voy a seguir predicando tus palabras yo voy a seguir viajando donde me hagan puertas ahí aleluya porque mucha gente se detienen es que mi hijo está perdido y se quedan detenidos dijo porque en la iglesia tampoco ellas van el lobo a lo que Dios se convierte tú corre al templo de lunes a domingo todo el día que da el culto aleluya corre a los cultos de la nación corre a la vigilia corre a los ayunos aleluya no espera que te manden hacer ayunos hermano uno mismo sabe que tienen que hacer esos ayunos aleluya porque uno mismo está cediendo de ese espíritu santo yo soy presidente de la dama de la iglesia digo hermana esto no es para mi hello dama esta ayuda es para la madre es cabrón esto es para todos nosotros para ayudarnos a nosotros a crecer espiritualmente porque no porque la madre predica vas a acusar de nosotros ya lo predico ya no necesito oración ayuno quien te dijo a ti eso cuanto más ayuno y sometimiento en palabras y mis hijas aleluya tengo que estar constantemente iglesia ay santo gloria a Dios gloria a Dios poder de Dios santo todo eso tiene que ver con la misma fuerza para nosotros vengan a hacer fuerte en Jesucristo hermano tiene que haber un sobrevivimiento en la malada tiene que haber ese ayudo algo que siempre menciono a mi pastor que dice mira hermano si usted está seco va a tener el Espíritu Santo suba ese segundo piso y busque la promesa del Espíritu Santo llénase de ese Espíritu Santo para que pueda resistir todos los dados del malismo aleluya no es la cosa más linda sentir la presencia del Espíritu Santo iglesia aleluya venga la ayuda ay Dios mi alma daba Cristo todo poder de Dios santo tu se rompe de Cristo mi alma daba Cristo una cosa más linda danzada en el Espíritu ay Dios mi alma daba Cristo santo tu se rompe de Dios tenemos que llenar constantemente de esa presencia de Dios no pensando que a veces mi hijo y si el Señor se cansó como dice ahorita Dios no se va a cansar tú sigue insistiendo sigue orando sigue clamando aleluya yo me he descuento que yo me engañaba un esfuerzo y no dame las promesas del Espíritu Santo necesito fuerza necesito fuerza nada de nada es cierto y nada y eso me valoro que Dios no me escucha nada porque no me lo dice como el Espíritu Santo yo quiero ver como esa gente danza el palito yo quiero pasar lejos también porque mucha gente no recibe nada porque son espectadores cuando yo me la invitación yo estaba practicando en varias campañas y eso se manifiesta en la presencia de Dios en ese lugar sabe que hay que reunir a esa persona acá salen hablando en lejos y hay que un montón de gente así no me dejando y mirando aleluya y pues la predicadora estuvo mal que ese mundo estuvo fatal no se da cuenta que el que estuvo malo es el que estuvo ahí averiguando y lo merejando no se llevó nada porque estuvo todo el tiempo mirando que pasaba en aquel lugar para ir después de decirlo a los demás ay alabalo si puede aleluya yo lo voy a dar por ti aleluya hermano por el poder de Dios santo eso no recibe ni un vientito no recibe nada santo aleluya pero mira hermano de que tu sales de tu casa yo no de que salgo de mi casa siempre me impuso yo de que yo salgo de mi casa yo hermano por el día oro señor que ese culto esté precioso señor que tu presencia esté allí espíritu santo dale bienvenido a ese lugar señor de rana déjame ir a ese lugar oh señor vienes para ti adelante santo un beso oh santo en el que pasa empiezo a caminar empiezo a prepararme empiezo a ir continuamente alabando dulce en nombre del señor y como yo le conté hermano voy lleno del poder de Dios voy con esos ánimos arriba aleluya amén por el día igual nos prueben para que eso es lo que lo que le digo si es lo que ya yo este mundo se calla que en la campaña que a veces pasa más que uno cuando ve que cae para arriba el Dios es que es hablar de palabras a través de mí todo el mundo corre entonces eso es así Dios la usa espérate y anda la la Cristo con equivocado estamos hermano aleluya santo yo tengo experiencia que no es que están corriendo así en tu misma casa Dios nos habla Dios nos ha ministrado Dios nos inquieta Dios nos corrige oh poder de Dios aleluya el poder de Dios es maravilloso ese Dios que le servimos oh poderoso tú eres Jesús santo santo Jehová y dice él da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza que no tiene ninguna vuelvo y repito cuántos aquí se han sentido sin ninguna fuerza cuántos aquí se han sentido hermano que ya no pueden más que ya dice señor ya hasta aquí ya hasta aquí yo no sirvo más a Dios oh mi alma daba Dios no te rinda iglesia no te rinda para nada el enemigo sabe que le queda poco tiempo de lucha él sabe que el que ha de venir vendrá de lucha él sabe que deje deje se acerca mi alma amaba Jesús él sabe que le queda poco tiempo de lucha y viene empezando se dan la fuerza pero tú tienes que abrir tu boca y decir mira ti amo que antes resplendo en el nombre de Jesús yo ancho a ver yo seguiré peleando la vuelta a la cara de la mujer a la lucha no voy a seguir ese delante que se haga ti amo o que se haga chéptome no voy a seguir ese delante ay Dios mi alma daba a Dios mira iglesia cuando nos proponemos buscar a Cristo no hay nada que nos detenga no hay nada que nos mueva aleluya porque estas fuerzas están continuamente en nosotros aleluya no nos importa lo que digan de nosotros no nos importa los chismes aleluya no nos importa la contienda aleluya cuando tú eres un verdadero orador cuando tú eres un buen creciente lavado con la sangre de Cristo que verdaderamente aún mueva a Dios tú sigues adelante adelante la lucha oh poder de Dios santo vemos gente que de cualquier lentito se caen de cualquier lentito lo toman yo puedo decir que yo soy testigo del poder de Dios yo puedo decir que las manos que van a pensar cualquier cosita me molestaba que si aquella se puso un zapato tres veces si aquella se puso un zapato tres veces no me gusta espérate y empezaba la murmuración hasta que yo tuve que dar un buen cocodazo mirar palabra Jesús para que yo dara derechita para que yo aprendiera mirar solamente a Jesucristo aleluya por eso es que el hombre tiene con todo el mundo predicándole el angelio para decirte ese que busque de Cristo mira Cristo que es el único perfecto el mundo santo el mundo donde nos pensaron el mundo que te va a un lado todo el tiempo la luna en buena y en mala de nada contigo que va a poner los sorrientes oh santos oh gloria a Dios gloria a la palabra por eso tuve a ver la gente aquí la gente en diferentes lugares perdón danzando brincando aleluya Dios mira esto aquella mujer danzaba en el Espíritu aquella mujer profetizaba en el Espíritu y cualquier cosita la movió y se fue al mundo aleluya oh poder de Dios ay que bañada a la Cristo y allá lo venimos sonriendo mira para que danzaba mira para que decía que de Dios era el poder oh mi alma a la Cristo tenemos que ser astutos iglesia tenemos que estar perseverando velando a todo tiempo revistiendo de la armadura de Cristo aleluya para la mano para no caer en tentación hoy día hermanos yo escuché lo que escucho y yo te reprendo no te escuché no te escuché vamos a seguir hacia adelante mi alma no mire eso que estoy mirando yo me humo los ojos los oídos la garganta el cuerpo todo aleluya completamente aleluya para que me respale todo lo que yo escucho aleluya que te repare todo tú vas a ver que estás tu hueso no vas a decaer en ti santo oh mi alma daba a Cristo mi alma daba a Dios por esa gente que están pendientes a esto y a lo otro están pendientes que el pastor predica que el pastor no predica y tú estás apuntando y adotando lo que se dijo lo que no se dijo aleluya pediéndose la bendición que Dios te tiene aleluya te estás perdiendo la bendición que Dios tenía para ti mi alma daba a Jesús y me preguntan que predicó la predicadora a donde predicó fue ella a donde predicó él mira yo tengo testimonio en cantidad de toda clase de tipo de testimonio yo recuerdo hermano que cuando yo estaba media en chuleta que nos hicimos en Puerto Rico la chuleta al hombre que todavía no había tenido un encuentro verdadero con Dios esto no es servirle a Dios esto es servirle en espíritu y en verdad esto es ser en verdad y en espíritu esto es amar a Dios de corazón yo digo cuando amamos a Dios de corazón no nos ofendemos o vivimos vivimos tarde como la palabra nos dice aleluya yo recuerdo el cielo que cuando empezaba la predicación se dijo yo me había un momento más amado y yo estoy bebiendo de mi propio campo aleluya y yo dijeron espérate tú vas a ver sigue tú vas a ver tú vas a ver y dice a Dios mío eso es coño hermano todo de agua todo de mis ojos cuando yo hermano no hubiera nacido en el agua del espíritu aunque nací en el evangelio no hubiera tenido un encuentro de la gente con Cristo y si a Dios mío va a ver la prega hay que mucho donde estaba me daba a coger al baño me rascaba me sentaba me torcilla me miraba se hacía la arregla la prega hasta que Dios me dijo espérate y él pensaba Dios hablaba a través de gente de siervo de Dios sierva de ese señor que te prepare que te someta porque vas a ser predicadora de la palabra del señor y yo gelo eso no es para mí eso no es verdad predicar yo nunca mejor muerta que predicar mi alma daba a Cristo yo nada más quiero cantar 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 y nada más aleluya mi alma daba a Dios que el propósito era que yo predicaba tuve que pasar por el valle de sombra de muerte tuve que pasar por un cáncer aleluya para poder someterme a Dios aleluya mi alma daba a Cristo aleluya tuve que se llamaba y apretarme 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 para yo decir Señor te voy a servir Señor te voy a servir te voy a buscar voy a predicar voy a dejar hacer todo lo que tú quieras amado mío aleluya por el poder de Dios por eso hermano ahora día nadie me puede callar nadie me puede apretar la mano y decir amada nadie puede estar al lado tuyo porque tú mi hija asusta cualquiera amado que yo no puedo dejar de adorar a Cristo aleluya hermano que yo no puedo dejar de gritar los patos viendo que Cristo sana y salva Dios me ha dado de esta fuerza que habla aquí en el libro de Isaías Dios me ha devestido de poder Dios me ha enseñado muchas cosas en este caminar a la iglesia aleluya y una es a seguir a Jesucristo a todo momento mirando solamente a Él enfocarme a Él solamente mi alma amada Dios iglesia no desmaye no desmaye no desmaye sigue hacia adelante levanta tus manos al cielo y dice no yo te voy a seguir aleluya hay poder en la sangre de Cristo oh santo dice la fuerza cansada multiplica la fuerza que no tiene ninguna aleluya yo siento mal como repito hermano Dios no me dio este tema hermano Dios no cuando deciminé la tarde el aniversario y tal vez usted esperaba un beso para las mujeres pero esto es que para todo aleluya porque para mí todos los días son iguales aleluya el Dios me dio esto y me decía necesitan nuevas fuerzas necesitan nuevos ánimos aleluya hay muchas minas que están al punto de irse hay muchas minas que ya están cansadas aleluya hay muchas minas que ya están cansadas como dicen me da lo mismo ir o no ir quedarme o no quedarme oh poder de Dios ay Dios ay Dios ay Señor Santo dice el nombre del Señor oh poder de Dios es que es que he pasado tanto es que he pasado tanto Dios no me escucha es que he pasado cuidado yo sé que dicen cuidado que yo he pasado todos hemos pasado tú has pasado yo he pasado de diferentes formas a veces pensamos que nosotros tenemos la prueba y pensamos que somos los únicos que estamos pasando por esa prueba por ese proceso hay otras vidas peores pasando momentos difíciles en sus vidas aleluya yo pues hermano como verdad como yo nunca uno se lo dice mi esposo yo me siento voy a mirarlo es cierto para todo y yo digo Dios mío como está el mundo yo como la gente matan a otra gente sin piedad aleluya a ver hermano como la gente en depresión se quitan la vida mi alma palabra Jesús esperando que pensando que van a tener paz que la mejor solución es quitarse la vida cuando equivocado no estar aleluya porque existe el infierno como también existe el cielo aleluya la persona que se quita la vida no van al cielo aleluya aleluya mis hermanos prepara se corren por sus hijos húngalos vayan a los cuantos donde ellos están si lo ven encerrado éstas en allá ábre dialogen con ellos aleluya no lo dejen solo aleluya porque algo le está sucediendo aleluya aleluya mi alma palabra Cristo oh Dios de Dios y veo tanta gracia veo los niños quitándose la vida veo los jóvenes quitándose la vida aleluya como yo veis aquí los jóvenes se fatigian y se cansan oh santos no se rompen el Señor se cansan se creen que nadie los quiere se creen que nadie los entiende iglesia aleluya gracias mi alma palabra Dios oh poderoso tú eres Dios los jóvenes necesitan también atención los jóvenes necesitan que se le hable necesitan que tú le vayas al cuarto le des toda fuerza que le diga mira yo te amo yo te quiero yo estoy contigo si te pasa algo dímelo o si no me lo quieres ir a hablar con tu padre mi alma palabra Dios aleluya oh Dios te la palabra Dios y clamaba Dios y clamaba los niños inquieta hasta que me inscribió una mujer me dijo la madre hola porque le pasó esto a mis cuatro nietas de lucha y yo me afligí me afligí me afligí porque Dios me inquietó a que nada que cuidaban a sus niños y mucha gente hermano no creen mucha gente tiene que decir como yo digo alguien que sea caboso que sea reconocido para entonces no va el cielo del Señor con todo el respeto lo dijo aleluya le tengo mucho respeto hermano pero esto no es que se llama grande grande Dios grande Jesús la Nazaret aleluya oh Dios Dios que no me dejan llevar así de tan fácil de todo el mundo ni de toda la profecía déjame decirte oh santo bendito el poder por eso que tanta turbación o sea que tanta gente turbada y confundida mi alma yo lo dije varias veces yo lo dije lo anuncié lo sigo anunciando iglesia yo sé que el venir aquí no es casualidad sino propósito de Dios para que yo diga madre cuida a tus hijas madre cuida a tus hijos húmelo órale vigílamos de lucha poder de Dios santo santo yo siento la presencia de Dios yo siento la presencia de Dios yo me voy a malar a Cristo mi alma a Dios yo dije wow vamos a orar por ellas pero ya esas niñas quedaron marcadas de por vida cierto ya quedaron marcadas de por vida oh mi alma daba a Dios esa madre se encontraba sin fuerza la abuela se encontraba sin fuerza se encuentra sin fuerza aleluya pero él le dije sigue para adelante porque yo sé que no te sientas aleluya yo sé que estuvo hermano pero a veces pasan las cosas cuando no queremos obedecer a la voz de Dios santo luz en nombre de Dios pues se lucha ahorita pasando tantas cosas aleluya oh poder de Dios por no obedecer aleluya oh santo luz en nombre de Cristo aleluya mi alma daba a Dios tengo el ejemplo de Job santo un hombre Job pasó por diversas cosas aleluya por una cosa que Job creyó en Dios se quedó firme creyendo en Dios yo quiero ver un versículo el versículo 19 aleluya el 25 que dijo yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo aleluya y que se diga lo mismo no sé que mi redentor vive no sé que mi redentor vive no sé que Dios no le defraba no sé que Dios pero Dios me encuentre me levantará me destaurará renovará mis fuerzas aleluya todo el poder de Dios mi alma daba a Dios el salvo 46 10 dice está quieto y como sé que yo soy Dios como dije en principio mucha gente cree que Dios no hace nada mucha gente cree que Dios no es capaz de transformarle cambiar y deshacer aleluya nada es imposible para Dios dice la palabra nada es imposible para mí nada no es imposible para mí aleluya aleluya oh santo dulce nombre del Señor yo siempre digo iglesia yo me pongo con testigo yo digo a mi esposo si la gente supiera que la mamá y esa que ella viene ahí cantando predicando ha pasado por el valle de sombra de muerte y me he tenido que levantar he tenido que hacer un tapie dice Señor aún quiero alabarte Señor aunque no sea el tiempo no sé que el tiempo es tuyo Señor pero mentaoco no quiere predicar yo anhelo predicar mentaoco dicen yo no voy a hacer yo quiero hacer oh mi alma daba Cristo si es que él no quiere cantar yo quiero cantar yo quiero alobar aleluya ay mi alma alabar Dios mi alma alabar Dios no sé tu iglesia pero yo todavía anhelo seguir hacia adelante yo todavía anhelo hermano ver a mi mierda grande de lucha poder de Dios y he pasado con muchas y me acabaron la fuerza pero Dios vuelve la renova como el águila como el búfalo me ha dado fuerza para poder levantarme y poder decir a todo el mundo que de Dios es el poder aleluya yo santo yo santo en el nombre de Dios yo testificaba más poco que Dios me había sanado del hígado aleluya y de momento al tiempo después de 17 años aleluya llegó a mi vida otra vez cáncer dejó poder de Dios cuando menos me lo esperaba me diagnosticaron cáncer aleluya hermano para mí se derrumbó el mundo para mí dije ya aquí es mi final aleluya pero volví a Dios hablaba a través de su cielo a través de mi esposa todavía no es el final mujer te queda toda vida y vida en abundancia ahora que tú vas a tener fuerza ahora que tú vas a tener amante todos los 100 años cada año que tú eres el poder de Dios aleluya ay Dios a mi alma te adora Cristo en la vida se me hacía reír porque me decía pastor mira pastor cada vez que en casa iban los hermanos por Facebook por me llamaban todo el mundo me inventaban a vos y que mira que jo pasó por esto que jo no sé mira nada yo estaba que jo no sé si yo cojo a jo nada no sé nada para ese momento porque no quiero escuchar a jo nada porque todo el mundo mira que jo pasó siempre que jo pasó pero lo que va a pasar lo que va a pasar la dejó todo ay Dios y que esto que lo otro y pero no que esto era mi final pero que lindo cuando uno las mismas piedras habla aquella doctora me decía mujer tú no te das cuenta que el Dios que tú le sirves puso su mano para el estor el pie aleluya aleluya mujer tú no te das cuenta que tú nada tenías puente todos los años que le salen la rutina aleluya y me cuento con esa noticia y me dice tú no te das cuenta que tú eres tu Dios pues ella no le sirve a Dios a tu Dios mismo te trajo aquí y hemos contado que está empezando en cero no tiene ninguno me dice el Dios me hunde me hunde ¿por qué se dice? con nueva palabra ay Dios yo estaba en uno todavía no estaba en uno completo aleluya y Dios puso su mano protectora a la iglesia aleluya y yo decía deja que vuelva a levantarme de aquí el Señor deja que no coja fuerza mira mi amigo de repente en el nombre de Jesús aunque estoy en doloría ahora aunque estoy que no esperaba hasta luego aleluya aunque Dios me habló en una campaña que es como el siguiente en una campaña tres días y la pastora se acercó a mí y me dijo sierra así te dice Señor que te prepare que te viene una prueba grande de tu vida van a llorar lo veo llorando te veo ahí bajo un llanto horrible me dijo ella y yo tomé eso para mí y me preparé en una oración Señor es lo que dije ahorita ese Dios nos abre nos abre nosotros nos hacemos oídos sueltos pero es que hay tocado tú cantas la palabra que sabes que es Dios que te está hablando yo la agarré así dije oye pues se preparé porque lo menos no hay un grande la que es no sé lo que es pero vamos preparando como vieron me entremecí siento me amaquio me tambaleé y dije yo estoy predicando a los cuatro vientos que tú me sanaste padre que tú me libertaste que es esto antes de confundir me siento me entremecí pero todo hay para un propósito todo es para un propósito mucha gente me dice de esta se va esta se muere de esta mentira todavía tengo vida en abundancia aleluya todavía tengo vida y Dios me va a levantar yo sé que mi dedo vive y me va a levantar y aquí estoy predicando nuevamente con tema goyoso aleluya oh Dios oh Dios oh Dios yo le decía al cielo cuando me llamó mira al cielo ven a pegar y el cielo déjame que me van a hacer unos exámenes ahí y todo un poquito hermano me puse triste yo malamente me entristecí yo pasaba otra vez por el mismo proceso porque no quiero y no quiero porque a veces no queremos pasar por el proceso que es fácil tener victoria sin pasar por el desierto que es fácil si el señor a mi no me da prueba aleluya tenemos que ser probados todos aleluya aleluya para que nuestra fe no nos suba aleluya aleluya ¿sabe que vamos a dar pruebas cuando no es uno ola? ¿sabe que vamos a dar pruebas verdad que sí con una prueba cuando más no puedo dar el templo con una prueba cuando más tú ya me has pasado ola por mí ay mi alma te alaba jesús poder de dios y me dije papá ya que me hice fuerza dije no voy a tomar pastillas yo le prendo pastillas yo le prendo todo y voy ahí bien valiente yo se llaman mamita de la puerta y decían pues estoy valiente estoy valiente y me atreví me hicieron los exámenes y estoy esperando los resultados y mi esposo me decía lo que me hizo llorar me decía mamá yo te veo a ti tan diferente a la otra vez yo te veo a ti con esa energía yo te veo a ti con esa fuerza sonriendo yo pensé yo pensé que tú ni ibas a venir a criticar yo dije ¿quién te dijo a ti eso? desde que el cielo me dijo espera hasta el jueves si el jueves tú no te sientes bien entonces yo haré algo mira iglesia Dios puso la inyección del espíritu y el alma te alabas Dios 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 en la iglesia aquí todavía no sé si se la pago santo y empecé a encabar la sanidad con el tiempo y señor tú me dijiste que no más y me dijiste no más y yo creo que no más y estoy firme, firme que no más aleluya mi alma va a ser nuevo, aleluya porque hay que creer en ese Dios maravilloso yo creo que si nosotros mismos decimos yo sé que tengo algo, tengo algo, tengo algo aleluya, te pega a llorar, te pega a su piel sigue llorando, sigue levantado, claro que sí porque soy humana pero le sigo creyendo a ese Dios que de Dios es el poder de la iglesia yo no sé por dónde está pasando me he visto todas estas palabras y alguien aquí está pasando por la misma situación oh santo tú se nombre del Señor, creerle a Dios creerle de todo corazón que te firme en la fe diciendo no tengo nada oh santo, tú se nombre y si tengo y tengo que pasar otra vez por eso pasar pero hay que pasarlo porque hay que seguir viviendo hay que pasar donde hay que pasar es que uno va a hacer frente seguir por donde haya que pasar pero de encontrar que Jesucristo es el que va al frente mi alma como estuvo con Moisés está con nosotros aleluya oh poder de Dios santo ya mismo termino porque va a ser muy tensa porque va a ser pastor me dice depende de lo que voy a pedir que va a ir a invitar y hay palabra a Dios aleluya y dice la palabra aleluya los muchachos se fatigan y se casan los jóvenes flaquean y se caen siguen conmigo eso está en el 30 aleluya pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fluidez esperan que Jehová nada y baja y sigan teniendo esa nueva fluidez de esa aleluya yo siempre digo como digo en todos los lados hermano que sería de nosotros sin ese Dios maravilloso que sería de nosotros sin Dios nada porque cuando no se le sirva Dios mira el enemigo hace como le da la gana el enemigo hace como como el quiere por eso porque hay menos tantas mujeres destruidas tantas mujeres destruidas como dije al principio tantas mujeres que le sirven a Dios llenas del Espíritu Santo y el enemigo las tiene atadas las tiene oprimidas las tiene haciendo y deshaciendo aleluya oh mi alma alaba a Dios digo Señor ten misericordia ayúdala salga rescatala oh santo no se donde no vas a medreer hermano aleluya oh mi alma alaba a Dios yo siempre con mi esposo me da pena siempre miento en Facebook y elmo veo tantas vidas hermano tirándole a la otra vida aleluya tirándole a los pastores tirándole a las hermanas y que esto que aquel dijo aquello que aquel dijo otro Señor de misericordia mientras hay vida necesitada de que se le hable de Dios mientras hay vida que se sienta a tu lado y usted no se da cuenta que esa que se sentó a tu lado está esperando con un abrazo está esperando una palabra de aliento está esperando que tu y yo Dios está contigo mujer ay Dios apodoso Jesús santo duce el nombre de Dios oh poder de Dios bendito duce el nombre del Señor mientras hay la vida ahí esperando una palabra de consuelo mucha gente está peleándose criticando un ministerio deseando el ministerio de otro de la otra tú sabes cuántas mameras a mí me llaman y dicen me encantaría ser como usted me encantaría que Dios me use como usted y me encantaría viajar como usted y como si ellos supieran el precio que se paga las rodillas hermanos que uno tiene que clamar a Dios esto no es uno irse de paseíto de una pléctica a otra de estar en altar en altar iglesia se pagan precios te pagan consecuencias el enemigo hermanos te hacen la guerra aleluya oh mi alma daba a Dios aleluya ay Dios de Dios santo luce el nombre del Señor santo el luce el nombre del Señor que no sea como yo sea como Cristo seamos alimentadores de Cristo del Señor Dios quiere que lo emitimos a Él que lo emitimos a Él que vivamos como Él aleluya mi alma palabra a Dios oh poder de Dios dice Josué 1 9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente que no temas ni desmayes que se va a tu Dios díganos díganos santo luce el nombre del Señor ya casi termino porque ya lo que es un poquito más tarde mi alma la va a Dios mira que remando que te puedo que seas valiente seamos valientes esto es para valientes esto no es para acobar esto no es para cuando viene la prueba la afición salir corriendo yo siempre digo iglesia que Dios no la prueba que nosotros no podamos llegar mujer tú que estás esperando algo sigue esperando por lo que estás esperando no te amalles no te caiga no te desanimes hombre de Dios tú que estás esperando esa respuesta sigue esperando esa respuesta que viene en el camino santo luce el nombre del Señor hoy ha parado a Cristo pero los que esperan de Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como la del agua correrán y no se cansarán caminarán y no te paticarán este Dios es bueno tal vez muchos están cansados yo repito pero Dios no se ha cansado Dios sigue ahí firme esperando por nosotros con los brazos abiertos mi alma daba a Dios vamos a ver que el Señor me lo guarde que Dios me bendiga puestos en pie mi alma de Jesús santo dice el nombre de Dios hoy